A propósito que este 8 de marzo se conmemora el Día de la Mujer, es el momento apropiado de cambiar estereotipos, ciertos paradigmas y el crear unos buenos hábitos para con la familia y evitar estos casos de asesinato y estos cambios sobre todo de aquellas personas que son violentas, señaló psicólogo. Y especialmente hablar acerca de la tolerancia y realmente las costumbres adecuadas, sanas y los hábitos que nosotros como personas estamos teniendo en nuestras familias para evitar este tipo de conductas de asesinato. Especialmente en aquellas personas que usualmente cometen más actos de violencia como son lamentablemente la mayoría hombres. En este sentido es importante hablar de las nuevas masculinidades. Cuando nosotros hablamos de nuevas masculinidades hablamos de una forma de llegar a aprender a ser hombres realmente no solamente de bien, sino también hombres que realmente puedan comunicarse asertivamente, que estén libres de estereotipos propios de una cultura machista totalmente y que esto nos pueda realmente ayudar a evadir estos tipos de asesinatos producto de la intolerancia que usualmente tenemos como sociedad. Pérez indicó que los asesinatos dejan grandes afectaciones en las familias y la propia sociedad. Como cualquier asesinato pues realmente tenemos en primer lugar gran tristeza, depresión dentro de la familia, esto eleva los números sintomatológicos de depresión a nivel general en la sociedad, pero también tenemos la réplica de conductas violentas y agresivas en los núcleos familiares que también se van dando conforme van pasando las generaciones y eso es algo que hay que erradicar. También, pues todo esto se puede ver totalmente evidenciado en los niños y las niñas, no solamente con la réplica de conducta, sino también con la baja, con el déficit académico que se mira usualmente en los niños y las niñas. Mujeres católicas al mes de febrero contabilizan 13 mujeres asesinadas. Noticias 12, Darlen Tellez.